¡Hola genios de la música! Volvemos con otro review, ya que nos piden, bueno acá tienen otro review, los vamos a cansar de reviews. En este caso estamos con Aria, una marca también que queríamos hacer hace rato. Aria es una marca que nosotros hace aproximadamente cuatro o cinco años que ya venimos trabajando desde que mejoró la empresa mucho los precios de esta marca, la estamos vendiendo muchísimo. Aria es la conocida en los 90 se llamaba Aria Pro o Aria Pro 2, bueno es una marca realmente conocida, lo que pasa es que bueno por ahí le falta un poco de publicidad a las marcas en Argentina, en este caso estamos con el modelo FET 01 FX, es una guitarra con tapa de arce flameada, viene con una caja de fresno, laterales y fondo de fresno, la particularidad es que es con poro abierto, por lo tanto la pintura del satín no se mete directamente, se ve la beta de la madera y eso hace que tenga mucho volumen, mucho brillo, en un ratito la vamos a estar probando, bueno viene con inlays en el mástil, una muy buena terminación, un ecualizador que trae afinador y una particularidad que me volvió loco, la verdad que le pongo 10 puntos a esta guitarra simplemente por traer reverb, delay y chorus, algo que por lo menos yo no había visto anteriormente en otras guitarras, hace una diferencia increíble en el sonido enchufadas, les voy a mostrar más o menos cómo funciona enchufadas ahí más o menos está con, está sin nada, fijen cuando ahí está con un poquito de reverb, les voy a dar para que escuchen el delay ahí está con un poquito de delay, les voy a sacar el delay y les voy a dar para que escuchen un poquito el chorus, ahora le voy a dar un poquito de chorus y delay... Es decir, te vas con la guitarra a cualquier lado Y tenés efecto donde la lleves Es una cosa que está muy buena No necesitas conectar pedales O andar con un montón de cosas en la mochila Trasladando cosas Sino que tenés efectos en la misma guitarra La verdad que 10 puntos es eso nuevo Por eso el modelo es FED01FX Bueno, Aria también hace guitarras eléctricas de muy buena calidad Hace bajos muy buenos En este caso estamos con el review de acústicas También viene un modelo de acústica Con una caja un poquito más fina Que creo que le llaman algo como Jumbo Por ahí, para el género femenino Es muchísimo más cómodo Por ahí el mástil es de una escala corta Y también vienen, ya te digo A muy buen precio Los modelos tipo folk de caja entera Sin ecualizador Y el modelo anterior a la FED01 Que es la FED Elite Esta guitarra también tiene muy buena terminación También con afinador Lo único que no trae en su ecualizador Son los efectos como esta Que bueno, ya les digo Por muy poco precio La verdad que tener todas esas ventajas Y aparte de todo Les voy a mostrar por aquí una funda Que es casi un estuche rígido Muy completa esta guitarra 10 puntos a la gente que importa Aria en Argentina A nuestro amigo Pablo le mandamos un gran saludo Que está siempre firme Siempre hay stock de esta marca Así que bueno Si quieren pasar a conocer Estos modelos de Aria Pueden hacerlo Siempre hay stock acá en la sala Instrumentos en Pergamino Abajo en la descripción Les dejamos todos los contactos Para que puedan consultarnos el precio Y las formas de pago Así que esto fue Aria Es una marca japonesa Me olvidaba de decirles Una marca que usó Cliff Barton El primer bajista de Metallica Que falleció Y también la está usando La banda Durán Durán Usa acústicas de marca Aria Así que no se pierdan esta marca Pruébenla Y estoy seguro Que les va a encantar